Ya, cuando yo iba a llevar los siatines a la granda, en medio del camino acordéime de Mariana. Dejé los siatines solos y volvíme para casa. Cuando llegué encontré las puertas muy atrancadas, por adentro con clavichas, por afuera con palanjas. ¿Qué estás haciendo, Mariana, que estás tan atrancada? Estoy metiendo y sacando camisas de la pelada. ¿Qué es aquello que se reluce debajo la nuestra cama? Es el gato, el señor cura, que viene a ver la nuestra gata. Nunca vi gato ni gata con la corona arrapada. Tráeme la escupeta de oro, venme que está salgada. No, mi home, no mates a tu en casa. A ti te dará unos caltones. A mí me dará una salla y a la criada un bandil para que no un diga nada.